con Liz Palareso y Helen Quiñones. Empezamos, al menos cinco preguntas más serán enviadas a la Corte Constitucional para que se incluyan a la consulta popular propuesta por el gobierno. El presidente Daniel Novoa indicó estar abierto al diálogo para añadir más interrogantes y adelantó que se reunirá con una bancada legislativa. Lo dijo el presidente Daniel Novoa la mañana de este jueves en una entrevista radial. Las 11 preguntas ya enviadas a la Corte Constitucional para la consulta popular no fueron suficientes. De ahí que se propondrá un nuevo paquete de preguntas. Sí, si es posible. Aquí estamos todos trabajando para sacar adelante al país. Si quiere venir una pregunta válida, buena, de parte de los doceacristianos, de ERC, de destruye o de los independientes, ahí está bien, pues es válida la pregunta. Le enviamos a la Corte Constitucional, se aprueba perfecto. Minutos después y antes de ingresar a una reunión del COSEPE, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dio detalles del anuncio. Serían al menos cinco nuevas preguntas, una en materia de seguridad y otra del trabajo por horas. En positivo, vamos a tener cinco preguntas más fundamentales, cinco preguntas más, por lo menos, van a ser presentadas también. Entonces, él está obviamente con él, vamos a discutir cuáles serían esas preguntas, porque no quiere saturar a la sociedad guayaquileña. Por su parte, Novoa aseguró estar abierto al diálogo para el análisis de las nuevas preguntas y confirmó que la tarde de este jueves se reunirá con una bancada legislativa para discutirlas y añadirlas al cuestionario ya enviado a la Corte Constitucional. Novoa defendió su iniciativa de consulta popular y reaccionó además a las críticas que recibe su propuesta. Son preguntas básicas. Ahora estuvieron mudos algunos grupos políticos, justo el día de la... Ahora se les ocurren brillantes ideas. Ahora quieren mandar reformas constitucionales a la Asamblea, ahora les parece que tienen que hacer un referéndum de una consulta popular que tomaría más tiempo. Sobre la pregunta 11 que propone que los casinos y juegos de azar vuelvan a funcionar en Ecuador, el presidente dijo que esta vez sí habrá una regulación para estos negocios, e incluso ya da cifras de recaudación. Está altamente reglamentado para que solo hayan casinos dentro de hoteles y existe una tasa del 5% para enfermedades mentales, incluido ludopatía, y 5% también para promoción turística. La Corte Constitucional tiene hasta el 23 de enero para pronunciarse sobre las 11 primeras preguntas enviadas por el Ejecutivo. Para el exministro de Gobierno, Henry Cucalón, el gobierno está perdiendo una gran oportunidad al plantear una consulta popular que califica de tibia, en tanto que la constitucionalista Pamela Aguirre cree que la intención del régimen es marcarle tiempos a la Asamblea. El exministro de Gobierno, Henry Cucalón, y la constitucionalista Pamela Aguirre consideren que nunca está de más que los gobiernos consulten a la población, pero de inmediato insisten en la pregunta. ¿Es la consulta popular el único camino? Cucalón dice que no. En la práctica es un llamado tibio, es una especie de plebiscito ante el cual se hace conocer la opinión del ciudadano para que una vez que se lo reciba, el presidente de la República presente en un plazo determinado los proyectos de ley. Aguirre tiene su propia lectura. Dice que Novoa apunta a marcarle tiempos a la Asamblea. Un proyecto de ley generalmente tiene el trámite en el mejor de los casos, cuando no es económico urgente, en el mejor de los casos entre seis meses a un año. El presidente está proponiendo que estos proyectos de ley sean tramitados por la Asamblea en 60 días. Para Cucalón hay temas que ya se han tratado. El apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna. Que aquellos uniformados que sean procesados reciban medidas alternativas a la prisión preventiva, por ejemplo. Pero Aguirre detalla que aún cuando parezcan temas repetidos, sí hay novedades. Policía, Fuerzas Armadas y los miembros de los centros penitenciarios, inclusive tampoco van a recibir prisión domiciliaria. Se está incluyendo otros delitos para también agravar las penas. Entonces, sí existen algunas modificaciones. Y coinciden en un punto. La pregunta 11 que plantea el retorno de los casinos, contradice las justificaciones de la pregunta 4, que señala este rubro como parte de los sectores apetecidos para lavar activos. Señores, creo que este es un tema para debatir. No creo que haya sido la mayor de las urgencias del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué podría pasar en la Corte Constitucional? Si existe algún problema, pues precisamente no pasará. Es decir, negará y el presidente tendría que, en ese supuesto, volver a presentar la propuesta. O en su defecto podría disponerle o pedirle al presidente que aclare en estos puntos de los cuales posiblemente existen contradicciones. Eso ya se verá. El presidente Daniel Novoa cumple agenda en Guayaquil. A esta hora se encuentra presidiendo el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Nuestra compañera Astrid Zingre está en la gobernación del Guayas y nos tiene los detalles. Hola, Astrid. Buenas tardes en estudio, amigos y televidentes. Así es, efectivamente, el presidente de la República, Daniel Novoa, ya se encuentra reunido aquí en la gobernación de la provincia del Guayas con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Este es el quincuagésimo Consejo de Seguridad que se da a nivel nacional, pero es el primero que está siendo liderado por el presidente Daniel Novoa aquí en la ciudad de Guayaquil, una de las ciudades que es considerada en un ranking mundial entre las ciudades más violentas del mundo. La ministra del Interior, Mónica Palencia, que también se ha dado cita en este Consejo de Seguridad antes de su ingreso, mencionó que se tocarán algunos puntos importantes, entre ellos, por ejemplo, la autodepuración que se realiza al interior de la Policía Nacional, esto en el contexto del caso Metastasis. Eso sí, no quiso dar nombres de los agentes que estarían siendo separados de la institución por vinculación de casos de corrupción. En cuanto a la construcción de cárceles, la ministra Palencia señaló que al momento se tiene claro la construcción de dos recintos carcelarios, uno en Pastaza y otro en Santa Elena. No obstante, también se prevé un tercer recinto carcelario, de su construcción, pero no se tiene aún el financiamiento ni tampoco una ubicación específica. En cuanto también al presupuesto que se iba a destinar para el equipamiento de la Policía Nacional, en cuanto tiene que ver en chalecos y también vehículos blindados, la ministra del Interior indicó que apenas tenga un presupuesto claro que cuente justamente dentro del Ministerio de Finanzas, pues será destinado a estos fines. Finalmente, mencionar que la ministra del Interior también habló de los resultados del plan Fénix. En este sentido, dijo que no se pueden obtener resultados inmediatos. No obstante, aseguró que en un mes el indicador de muertes violentas a nivel nacional ha bajado en más de un 30%. En los bajos de la gobernación de la provincia de El Guayas se mantiene un fuerte resguardo policial y también agentes de tránsito quienes están custodiando también a las altas autoridades que se han dado cita en este Consejo de Seguridad. Una de ellas, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronflip. Hasta aquí la información, compañeros, amigos, televidentes. Esto es lo que se ha desarrollado al momento aquí sobre este Consejo de Seguridad que se instala en la ciudad de Guayaquil. Ustedes continúan con más en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Muchas gracias por la información. Amigos, el presidente Daniel Novo ordenó al SNAI el traslado de tres cabecillas de los lobos a la cárcel de La Roca. Esto luego de la denuncia que realizó la Fiscal General del Estado, Diana Salasal, sobre un plan para asesinarla. Romero, o sea, jefe, con esta forma hemos liberado a más de 60 personas. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Río Bamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la Fiscal General, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente y que me vengan a asesinar. Veinticuatro horas después de esta denuncia hecha por la Fiscal General, Diana Salazar, el presidente Daniel Novo reaccionó. En una entrevista radial aseguró que desde el gobierno se ha dado todo el apoyo a la fiscal y su familia para salvaguardar su seguridad. Hemos dado apoyo no solo a la policía, sino apoyo militar y resguardo militar. Hablo con ella constantemente, no es que pues nunca nos hablamos. Ya. Sí conversamos. Le he reforzado su anillo de seguridad a ella y a su familia, a su hermano, a su mamá, a su hija. Además dijo haber dado una orden al SNI. Que tres cabecillas de los lobos sean trasladados a la roca. Esa fue la instrucción que di al SNI. El SNI la tiene que acatar. Y porque es una amenaza a una funcionaria pública importante. El SNI, en cambio, a través de este comunicado con fecha 4 de enero, informó que Fabricio Colón Pico, quien actualmente es líder de la banda de los lobos en la capital, se encuentra cumpliendo una pena en régimen semiabierto y que debe presentarse cada 15 días ante la autoridad competente. La última vez que lo hizo fue el 29 de diciembre de 2023. Detalla además que se están tomando acciones para localizar, controlar e investigar las actividades recientemente realizadas por la persona privada de libertad y su grupo. Y que se tomó contacto con el oficial a cargo de la seguridad de la fiscal para buscar información y medidas de contrainteligencia. Pero es la propia fiscal y su equipo quienes conocen ya los detalles de lo que estaría preparándose en su contra. Dijo que es la misma agrupación criminal que asesinó a Fernando Villavicencio la que fue contratada para hacer lo propio en su contra. Particularmente, luego de la denuncia presentada por la fiscal, emerge el nombre de Fabricio Colón Pico, presuntamente vinculado a la banda delictiva conocida como Los Lobos, la cual opera en la capital. Colón Pico cuenta con un extenso historial criminal que se remonta a la década de 1990. En la audiencia de vinculación de ocho personas más del caso Metástasis, el nombre de Fabricio Colón Pico llamó la atención, pues según la fiscal general del Estado, él estaría detrás de un plan para asesinarla. Fabricio Colón Pico Suárez tiene 44 años. Y la mayor parte de ellos los ha dedicado a cometer actos ilícitos. Fue procesado por primera vez en enero de 1997 por robo. Actualmente en el sistema judicial registra más de 30 procesos y 17 detenciones por delincuencia organizada, asesinato, robo, intimidación, narcotráfico y asociación ilícita. La última captura se registra en 2019 por extorsiones a taxistas quiteños. Según información policial, Colón Pico trabajó para la conocida mamalucha y ahora es miembro de la banda de Los Lobos. Además sería quien organiza los atentados en la capital. Al mencionar este nombre en sectores como San Roque y El Tejar, los ciudadanos prefieren no pronunciarse. ¿Qué opina usted sobre este caso que recién salió de Colón Pico? ¿Qué diría? ¿Tiene algún conocimiento? No, eso es no. No, no, no es sabido. No, porque la gente aquí es bien, como dicen, está viendo que a mí, a mi después me han de decir zapo allá. En la actualidad, Colón Pico se encuentra en régimen semiabierto, concedido por disposición fiscal y se presenta cada 15 días ante la autoridad del CPL. Su última presentación fue el 29 de diciembre. Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico presentaron observaciones al proyecto de ley de prevención, detención y erradicación del lavado de activos. Entregaron 40 recomendaciones a los legisladores. Ismenia Solorzano desde la Asamblea nos informa más sobre este tema. Ismenia, hola. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, en horas de la mañana hasta aquí, a la Asamblea Nacional, específicamente a la Comisión de Régimen Económico, llegaron integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, para presentar sus observaciones respecto al proyecto de ley de lavado de activos. Nosotros dijeron que el objetivo fundamental es evitar el cometimiento de actos irregulares en actividades económicas donde aparentemente se habrían detectado. Pero sobre todo para conocer más detalles de cómo ha transcurrido esta jornada, nosotros les hemos preparado un reportaje. Llegaron hasta la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional con un solo objetivo, dar a conocer que el delito de lavado de activos es la apariencia de legalidad a bienes que tienen origen ilícito. Esa es la afirmación de representantes de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. Existen módulos de los sectores donde se analiza el riesgo de cada sector. Entonces hay módulos que tienen variables que van a calificar su nivel de riesgo del sistema financiero, de cooperativas, de casas de valores, de fiduciarias y lo propio de las actividades no financieras, que son concesionarios de vehículos de intermediación inmobiliaria, notarios, remesadoras, etc. Entonces se determina ahí el riesgo, cómo se trabaja en el tema preventivo. Y es que la Mesa Legislativa no solo ha recibido observaciones a este proyecto de ley por parte de la Unidad de Análisis Financiero, sino también de la Superintendencia de Bancos. Es en este sentido que los integrantes de la UAFE afirmaron que la ley hace más fuerte las sanciones a personas o establecimientos que no entreguen reportes que son solicitados. Las Superintendencias de Bancos, por ejemplo, ellos supervisan y controlan en materia de lavado de activos a las instituciones del sistema financiero. La Superintendencia de Compañías controla y vigila en materia de lavado de activos a las compañías que están de acuerdo a nuestra ley y resoluciones de la UAFE consideradas como sujetos obligados. Entonces, cualquier compañía, por ejemplo, son consideradas sujetos obligados, principalmente las constructoras. Integrantes de esa comisión afirman que esta ley contempla la creación de un comité para evitar este tipo de ilícitos. Crea un comité que une algunos sistemas y algunas instituciones públicas para coordinar y tratar estos temas de prevención para que se nos cede este delito de lavado de activos. Es una ley que incluso ya topa todos los temas del GAFIT y del GAFILAT, que es el organismo que controla el lavado de activos a nivel regional, a nivel mundial y a nivel regional. Entonces, ellos hacen una evaluación permanente del país. Y es que a lo largo de estos días han solicitado además varias autoridades de control y justicia reformas y mejoras a esta y otras normativas para combatir el lavado de activos. Eso sumado a la ley de extinción de dominio para bienes provenientes de negocios ilegales. Se espera que con esas observaciones y recomendaciones, la Comisión de Régimen Económico y Tributario elabore el informe para primer debate en el Pleno de Legislativo. Y bien, amigos televidentes, cabe contarles que hace pocos minutos aquí en Asamblea Nacional culminó el primer debate de la ley de la erradicación de la violencia y acoso laboral, la misma que con las observaciones pertinentes pasará a la Comisión de Trabajo y posterior, pues para un segundo debate. A esto cabe sumar que en horas de la tarde también se llevará a cabo el segundo debate de la ley para la creación de una universidad de la Policía Nacional. Nosotros estaremos comentándoles más detalles de esta jornada en nuestras próximas emisiones. Compañeras, una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Ismenia. Muchísimas gracias. En otros temas, la Corte Federal de Nueva York reveló casi mil páginas de documentos que contienen nombres de personas asociadas con el fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein. Entre ellos constan los de políticos y empresarios destacados. Un total de 943 páginas de documentos que contienen nombres de personas asociadas con el traficante sexual Jeffrey Epstein fueron revelados anoche tras la orden de un juez federal de Nueva York. Son casi 200 las personas nombradas en los expedientes judiciales sobre tráfico sexual entre los que constan el del expresidente estadounidense Bill Clinton, el príncipe Andrés de Reino Unido, el científico Stephen Hawking, Donald Trump y otros personajes destacados. En uno de los documentos, por ejemplo, una adolescente que fue reclutada por Epstein detalla cómo vio a Clinton en dos ocasiones. Mientras que tres jóvenes revelan que fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con el príncipe por varias ocasiones para lo que eran trasladadas a Londres, Nueva York y las Islas Vírgenes. Los documentos fueron presentados en relación con una demanda en la Corte Federal de Manhattan presentada por Virginia Jufre, víctima de Epstein, contra su cómplice Ghislaine Maxwell. Y aunque lo revelado pertenece ya a un caso resuelto, los documentos podrían eliminar el manto de anonimato que había protegido del escrutinio público a gran parte de la prominente red de amigos y socios comerciales del acusado traficante sexual. Este es el primer conjunto de documentos sin editar que se harán públicos luego de la orden judicial emitida el 18 de diciembre y se espera que más expedientes sean revelados. Jeffrey Epstein se suicidó en 2019 después de ser arrestado por cargos federales de tráfico sexual de niños. Amigos, es momento de hacer una pausa, pero los invito para que contienen junto a nosotros. Al regresar, les contamos que las condiciones climáticas de los últimos días han permitido una mejora en las hidroeléctricas del país, por lo que los apagones seguirán suspendidos. Además, en manos del presidente Daniel Novoa está definir el camino para la extensión de la empresa coordinadora de empresas públicas. Los detalles desde y otros temas al regresar del corte, quédense con nosotros. Estamos de regreso con más información. Las recientes lluvias han tenido un impacto positivo en la situación de las centrales hidroeléctricas del país. De acuerdo con la ministra de Energía, debido a esta mejora, se ha decidido suspender los apagones hasta el 15 de este mes. A través de un comunicado, el Ministerio de Energía confirmó que los cortes de luz se suspenderán en el país hasta el 15 de enero. Esto gracias a las condiciones climáticas de lluvia que se han registrado en estos últimos días y que ha mejorado sustancialmente los embalses de las centrales hidroeléctricas. Es decir, que actualmente hay una creciente en los ríos que abastecen de agua a las represas eléctricas como Coca-Codo, Paute, Mazar y Manduriaco. Pero además, la entidad sostiene que existe una reducción del consumo de energía eléctrica diaria a nivel nacional del 4% en domicilios, empresas y locales comerciales. Es una bendición que tengamos fuertes lluvias ahora que nos han ayudado a levantar la generación eléctrica del país. Pero mañana deja de llover y vamos a tener que volver a los racionamientos. Por ello, para evitar los racionamientos de luz presentados este año, el Ministerio de Energía y la Operadora Nacional de Electricidad impulsan una ley que se tratará en la Asamblea, denominada No Más Apagones, que contempla, entre algunas propuestas, el impulsar campañas de ahorro de energía y el desarrollar proyectos de generación y transmisión. El informe que solicitó el presidente Daniel Novoa para la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO está listo. Entre las recomendaciones consta que se realice una reforma legal para su cierre. El presidente Daniel Novoa tiene ya en sus manos el informe que solicitó a través del decreto ejecutivo 37 para la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Jorge Benavides, titular de EMCO, explicó que contiene el documento de 30 páginas. Se detalla los pasos que se deben seguir para, de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, proceder con la extinción de EMCO. Hay que dejar muy claro que el presidente de la República tiene la potestad para que por medio del decreto ejecutivo se creen y se extingan las empresas públicas, pero se trata de un procedimiento que está debidamente regulado o reglado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Entre las recomendaciones que constan en el informe está que el proceso de extinción de EMCO debe realizarse a través de una reforma legal. Porque el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que el presidente del directorio de EMCO preside todos los directorios de las distintas empresas públicas. Por ello, el paso previo es una reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas para que en un momento posterior se proceda ya con el decreto ejecutivo que extingue a EMCO. Para ello, explica, podría enviarse a la Asamblea Nacional esta reforma contenida en un proyecto económico urgente. Hablamos de sectores estratégicos claves para la economía nacional y ahí en ese sentido entonces incluso habría que los tiempos de aprobación de esta reforma legal puedan ser más rápidos. Otro tema del cual dice Benavides habrá que estar pendientes es de qué entidad asumirá las funciones de la empresa extinguida. Al momento, EMCO tiene 58 funcionarios, un presupuesto de 2 millones 400 mil dólares y a su cargo además está el proceso de liquidación de seis empresas públicas. Los trabajadores bajo relación de dependencia podrán presentar la proyección de gastos personales hasta el 29 de febrero del 2024. Esta declaración es importante para la deducción en el pago del impuesto a la renta. Este es el formulario de gastos personales. Todo trabajador bajo relación de dependencia cuyos ingresos sean igual o mayor a 11 mil 902 dólares anuales o a 991 dólares al mes. Deberá llenarlo para la deducción en el pago del impuesto a la renta. El plazo máximo de entrega de este formulario es hasta el 29 de febrero, aunque existen compañías que lo solicitan con días de anterioridad. Yo trabajo en dos lugares y tengo dos ingresos. Yo puedo optar por presentarle a la persona o al empleador donde yo gano un poco más de dinero. En esta declaración se debe colocar el total de ingresos y gastos proyectados para este 2024. Son algunos gastos personales, como te darás cuenta, alimentación, vivienda, vestimenta, educación, arte y cultura. En su formulario también deberá incluir el número de cargas familiares en caso de tenerlas. Hijos menores o hasta 21 años de edad, según la normativa, o incluso con discapacidad sin considerar la edad cónyuge, también carga familiar o incluso pueden ser tus padres. En la declaración usted también deberá colocar la rebaja del impuesto a la renta por gastos personales proyectados, que se la calcula de la siguiente forma. Hay que hacer dos cálculos. El primero, los gastos que yo proyecté, el otro cálculo es siete canastas básicas familiares. Escogemos el valor menor y sobre ese valor hay que multiplicarlo por el 18%. Cabe destacar que el número de canastas al momento de hacer el cálculo mencionado varía dependiendo a la carga familiar. Por ejemplo, cero cargas equivale a siete canastas, una carga a nueve canastas y cinco cargas o más a veinte canastas. Expertos tributarios recalcan que es importante solicitar la factura a nombre de la persona que va a declarar al momento de hacer los gastos personales respectivos. Caso contrario, no se podrá utilizar la rebaja mencionada. En el transcurso de la segunda reunión territorial entre alcaldes y alcaldesas, el presidente Daniel Novoa anunció que hasta la fecha se han desembolsado 60 millones de dólares beneficiando a 90 municipios. El pago corresponde al mes de octubre de 2013. Además, el primer mandatario aseguró que se pondrán al día con el resto de gobiernos autónomos hasta la segunda semana de este mes. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero más adelante les contaremos sobre el plan de turismo que establece la creación de tres corredores seguros y una plataforma para presentar los atractivos turísticos del país. Además, las personas que vivan cerca o transiten a diario por una estación de peaje podrán acceder a un descuento al momento de pagar la tarifa. Los detalles al regresar. Más noticias en 24 horas. Tras una intensa investigación, la dirección del Parque Nacional Galápagos concluyó que el municipio de Santa Cruz utilizó pirotecnia insonora durante los festejos para recibir el nuevo año en Puerto Ayora. La entidad adelantó que la pirotecnia insonora tiene un impacto ambiental significativo y en consecuencia proponen la prohibición del uso de cualquier tipo de pirotecnia en la región insular. En una declaración de prensa, el director del Parque Nacional Galápagos, Juan Chávez, informó que tras analizar lo ocurrido la noche del 31 de diciembre y mañana del 1 de enero, se constató que el municipio de Santa Cruz utilizó pirotecnia insonora y aclaró que este tipo de pirotecnia sí genera ruido, humo y destellos de luz, pero en menor intensidad que la pirotecnia tradicional. Hubo ruido, evidentemente, eso es innegable, pero no es a la magnitud de la pirotecnia convencional. Este tipo de pirotecnia, evidentemente, no se puede decir que no causa ningún solo impacto ambiental. Toda pirotecnia, de los tres tipos de pirotecnia que hay, que es la pirotecnia convencional o la típica de todos los lados, la pirotecnia fría, que es para eventos en espacios cerrados, y la pirotecnia insonora, que es como la que se utilizó en Santa Cruz. Y que todo tipo de pirotecnia causa impacto ambiental. Por ello, adelanta que el Parque Nacional Galápagos, como autoridad ambiental, propondrá en pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos, una moción para que en el futuro se prohíba todo tipo de pirotecnia en la región insular. Pensemos que toda pirotecnia usa productos químicos, y todo químico es contaminante en diferente magnitud. La pirotecnia no mejora la calidad de vida de las personas, no mejora absolutamente nada, es solamente unos pocos minutos de un disfrute visual en el cielo, pero que en realidad para Galápagos debe ser otro concepto. Vivimos en una provincia que tiene un régimen especial. El Pleno del Consejo de Gobierno está conformado por los tres alcaldes de Galápagos, más los ministros de Ambiente y Turismo. El representante de esta última cartera de Estado, Niels Olsen, en su cuenta de X, adelantó que votará por la moción de no más pirotecnia en Galápagos. Las personas que vivan cerca o transiten a diario por cualquier estación de peaje del país podrán acceder a un descuento al momento de pagar la tarifa. Conoja cuáles son los requisitos que debe cumplir para acceder a este beneficio. Si usted transita a diario por una estación de peaje o vive cerca de una, esta información le va a interesar. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ofrece la realización de un trámite para obtener el beneficio de pagar menos al momento de cruzar una estación de peaje. Así lo indica el viceministro de Servicios de Transporte, Camilo Ruiz. Los servicios o los beneficios son los que estamos comentando, donde básicamente todo se resume en una exoneración del 50% del pago de la tarifa de peaje. El funcionario aclaró que existen ciertos requisitos para poder acceder a este beneficio. Uno de ellos es que el usuario cruce de manera frecuente la estación del peaje, es decir, que pase al menos unas cinco veces por día, durante cinco días a la semana. Por temas de frecuencia, estamos hablando de personas que realizan actividades económicas con mucha frecuencia, valga la redundancia. Y en temas de exoneraciones, pues básicamente son dispensas que se le hacen a actividades para atender cuestiones urgentes, por ejemplo, el paso de ambulancias. Las personas interesadas deberán llenar un formulario como este, que lo pueden descargar a través de la página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se debe imprimir y llenar a mano y entregar una estación de peaje más cercana. U otra opción es solicitar el formulario en la estación de peaje. Los conductores que transitan de manera frecuente consideran que la medida implementada ayudará a no gastar tanto en este rubro. Cabe mencionar que esta medida del descuento es a nivel nacional. Yo siempre estoy utilizando esto porque trabajo en un barco, y pues sería interesante ya que uno está pagando un dólar ahorita. Sería bueno porque yo paso dos, tres veces al día en esta vía, en este peaje. El beneficio aplica tanto a las estaciones de peaje del Estado como las concesionadas por los gobiernos autódomos descentralizados. Ferias de emprendimientos, corredores seguros y una plataforma para promocionar los atractivos son parte del plan de turismo que el gobierno impulsará en este 2024. El ministro del Ramo aseguró que el país se ha recuperado un 90% en relación al 2019. Ecuador ya cuenta con su plan de turismo para este 2024. El ministerio del Ramo presentó este miércoles la propuesta con la que se espera potenciar la promoción del país al mundo e incrementar las cifras que dejó el 2023. El plan estará enfocado en cuatro áreas de trabajo que se ejecutarán a mediano y largo plazo y con las que se espera recaudar 5.600 millones de dólares. Somos uno de los países más ricos y hospitalarios del mundo. Justamente los viajeros nacionales e internacionales lo que están buscando son experiencias auténticas y únicas. La realización de 26 ferias, el desarrollo de una plataforma de atractivos turísticos y la creación de tres corredores seguros ubicados en Santo Domingo, el norte del país y en el centro de la región sierra son parte de la estrategia. Según el ministro Nils Olsen, finalmente este año el mundo empezará a ver un crecimiento tras la pandemia de COVID-19, aunque reconoce que el año que culminó el país se recuperó en un 90% en relación al 2019. El Ecuador en el 2023 tuvo una recuperación de un poco más arriba del 90%, pero con el mercado estadounidense superamos por 6% la llegada de turistas de este mercado versus el 2019 prepandemia. Estamos dos puntos porcentuales por encima de la recuperación regional y tres puntos porcentuales por encima de la recuperación global. En los planes del ministerio también figura la publicación de más de 30 reportajes sobre el país en revistas destacadas. De esta manera las autoridades esperan convertirse en la primera industria no petrolera del Ecuador superando al camarón y al banano e incrementar la oferta de empleos que actualmente es de 500 mil. Y se reporta un muerto y varios desaparecidos tras un deslizamiento de tierra de gran magnitud en Tulcán, provincia de Carchi. Jairo Jacome nos tiene más información a esta hora. Hola Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Los organismos de socorro partieron en horas de la madrugada al sector para apoyar a los damnificados mientras Fuerzas Armadas apoya con el helicóptero para el traslado de autoridades. El deslave se registró pasadas las 3 de la madrugada arrasando con viviendas la carretera y la red eléctrica de San Marcos en la parroquia de El Chical, en el sector noroccidental del cantón Tulcán, afectando a varias familias de la comunidad indígena Agua. Inicialmente tenemos una persona fallecida, tres todavía están desaparecidas, hay evacuados 60 personas al momento. Los damnificados fueron atendidos en primera instancia por personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, mientras en Tulcán se coordinan acciones desde el COE cantonal para el ingreso de maquinaria, ya que se encuentran incomunicados, sin la posibilidad de salida de pacientes. Son 40 personas las que han sido ya evacuadas y 20 personas han quedado prácticamente sin su vivienda. Los heridos rescatados están siendo atendidos en el puesto de salud de San Marcos por parte del personal médico del sector y se realizan sobrevuelos de reconocimiento para la extracción de los afectados vía aérea a casas de salud de Carchi y Esmeraldas, según las condiciones climáticas. La información que tenemos ahorita se está trabajando en el centro de salud para la atención de las personas heridas con una planta eléctrica, pero pues tenemos conocimiento que Proxima está a punto de apagarse, por ello estamos agilitando este trabajo con M el Norte. Los moradores del sector alertaron del deslizamiento considerable de tierra, producto de las fuertes lluvias registradas en los últimos días, que dejan incomunicadas a las parruquias de La Guaña y San Marcos, en la parruquia El Chical. Inmediatamente ya el personal de Fuerzas Armadas del destacamento Chical ya fueron desplazados hacia el lugar. Esperemos que ya estén arribando al sector en vista de que es una distancia muy larga y está afectado todo el sector. Hace menos de un mes se registró una víctima fatal en Tulcán, producto de las inundaciones por el fuerte temporal. Tulcán fue declarado en emergencia el pasado 21 de diciembre por el COE cantonal debido al temporal invernal. Continúan en Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchas gracias por la información. Amigos, 50 muertes violentas se registraron en escala nacional tan solo el 1 de enero. Esta cifra duplica la cantidad reportada en la misma fecha de 2023. Valeria Villalba nos cuenta más. Sí, muchas gracias. en comparación al año anterior. Y gran parte de estos eventos se dieron en el Cantón Durán, dentro de la Zona 8, donde ya cuenta, según indican autoridades, con intervención de las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que el Distrito de la Rosperina, también de la Zona 8, es considerado como uno de los puntos con mayor índice de violencia, con 114 muertes por cada 100.000 habitantes, ubicado en el quinto puesto, tan solo por debajo de Ciudad Obregón y Zacatecas, ambas ciudades mexicanas. La Policía Nacional tiene identificados siete distritos como de mayor conflictividad, siete áreas con problemas crónicos y 26 de predicción delictiva en nuestro país.